Fue fabricado un robot que ayuda en los hospitales a varias cosas, limpiar, entregar medicinas, cuidar pacientes y además también sirve como vigía en los hogares para adultos mayores. Los avances tecnológicos en campos como la robótica fueron una de las grandes novedades en el CES que se celebró en Las Vegas. Estos prototipos son creados para cumplir diferentes funciones que le ayuden a los humanos a realizar sus tareas cotidianas de una manera fácil. Es por eso que la empresa Aeolus Robotics presentó su robot Aeo, que utiliza movilidad avanzada y multifuncional para realizar servicios de entrega, suministros médicos en hospitales, cuidado de ancianos y seguridad, patrullaje nocturno, gracias a sus dos avanzados brazos. Su enfoque práctico se centra en apoyo a las empresas, por lo que es capaz de realizar tareas como abrir puertas, recoger objetos y subirse a ascensores. Además, hace tareas de desinfección en hospitales. Hasta ahora se ha utilizado con gran éxito en Japón, Hong Kong y Taiwán, donde está siendo utilizado para uno de los mayores proveedores de atención para pacientes.